Los excarcelados se muestran agradecidos con la ciudadanía por el apoyo a sus emprendimientos expresados en diferentes ferias azul y blanco donde ofrecen sus productos. Y gracias a Dios siempre hemos tenido el apoyo donde nosotros vayamos hermano. No tenemos esa diferencia solo porque sos de la Alianza, solo porque sos del UNAC. No hay de eso, si no hay una verdadera unión con el pueblo nicaragüense, déjame entender. Y hace poco nosotros fuimos a Matagalpa, estuvimos con el gran apoyo, estuvieron revisando los buses pero gracias a Dios no lo quitaron nada, ni se subieron en el momento que nosotros íbamos, pero siempre está la policía. Juárez indicó que ellos como víctimas del sistema político impuesto por Daniel Ortega se han fortalecido a través de la organización. Habemos chavalos que trabajábamos con seguridad, habemos chavalos que trabajan en electricidad de casa, mecánica pero no han podido encontrar su trabajo por el mismo, que la gente le sabe decir que no le puede dar trabajo por miedo, que le quiebren su negocio o que le pase algo a sus familiares. Ahora, ustedes como excarcelados también se han ido organizando para tratar de ir haciendo acciones conjuntas. La verdad sí, somos un colectivo que estamos bien unidos, no estamos para pensar en eso, impuesto porque la riqueza, el poder va y viene y cuando lo muramos, ¿qué lo vamos a llevar? Nada, nada lo llevamos hermano. Pero continúan unidos en la lucha contra Ortega. Claro, hasta que el dictador se vaya, porque como dice la Biblia, Dios pone reyes y él quita reyes hermano. Marcos Medina, Noticias 12.